Este Mundial lo voy a vivir como cuando era joven. Porque con DirecTV voy a ver los 64 partidos en vivo con sistema multicámara. Y voy a ver todos los partidos en formato cine. Que me permite ver un 33% más del campo de juego. Y además, por primera vez, en alta definición. Como solo DirecTV me lo puede dar. Ahora desde 129,99 por mes. Suscribite a DirecTV llamando al 4-131-2222. O ingresá a directv.com.ar Se viene el Mundial. Preparate para vivirlo por DirecTV. ¡Gracias!